La llamada operación Rápido y Furioso fue un operativo secreto, cuya implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por sus autores en el Departamento de Justicia. En ningún momento el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdo entre oficinas presidenciales. Bueno, sí se dio el hecho, se dio a conocer, como él lo menciona, el expresidente Calderón, porque esas armas se usaron para cometer homicidios en México. Incluso con una de esas armas se le quitó la vida a un funcionario estadounidense en México. Estamos ante un caso delicadísimo porque se está reconociendo de que hubo una intromisión ilegal violatoria de nuestra soberanía por un gobierno extranjero, en el caso de que no existiese, existiera o existiese cooperación. Entonces, si ya sabemos esto de parte del expresidente, pues vamos a mandar una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos. Queremos informe sobre este caso.